Vamos al fútbol de la C. Sí, señor, la B nacional. Segunda B nacional. Hoy por la mañana tuvimos el partido televisado. La victoria de Huracán frente a la Luz en el Palermo. Javier Férez, el árbitro. La primera fue de Lucas Suárez, del hijo de Edinson Suárez. Terminaba sacando FAU. Aquí el tiro libre de Álvarez de Rón. Afuera contra el palo. Bellavista le ganó a Basáñez 3 a 1. Empataron 1 a 1 Colón y Rocha. Uruguay-Montevedo le ganó Huracán Buseo 2 a 1. Ya en el segundo tiempo, la oportunidad para Carril, que fue un cambio determinante. Entró muy bien el chico. Correa fue el que achicó el arco. En la primera parte la Luz asumó un poquito ahí, ¿no? Después se emparejó. En el segundo tiempo fue todo de Huracán la cosa. Otro cambio que hace Kalemkerian, que termina siendo bueno, Eguaburo. Y el zaguero la saca en la línea. Y atención, de este lateral nace el único gol. El que aparece definiendo es Diego Blanco. De espaldas al arco. Una noción terrible. Para definir del 9, Huracán le ganó a la Luz 1 a 0. Estaba al caer. Se veía que en cualquier momento iba a aparecer el gol, que en definitiva llegó. Este es muy difícil. Lo sabíamos en un principio. Y habíamos agarrado una bajada que no podíamos volver para arriba. Y bueno, pero siempre el convencimiento es fundamental en esto del fútbol. Y bueno, hoy en día estamos otra vez. Nos ponemos al hilo otra vez. Se asoman en la tabla arriba y habrá el próximo rival frente a Uruguay y Montevideo. Sí, los rivales son todos complicados. Uruguay-Montevideo es un buen cuadro, propone buen juego. Y bueno, va a estar bueno. Va a estar muy peleado, pero vamos a dar pelea a cualquiera. Y sí, el primer objetivo cuando empezamos el año era ir a entrar entre los ocho. Lo logramos. Ganamos partidos importantes. Cuando empezamos la ligilla nos planteamos ir partido a partido e intentar quedar lo más arriba posible. Pero bueno, ahora se nos complicó un poco. Con este partido veníamos a ganarlo, pero bueno, nos queda otra que enfrentar los tres partidos que quedan y salir a ganar, como siempre.